Pinta la manita aquí, pon la manita así, para que pintes tu manita. Ay, ese rodillito, dice la maestra, ¿sabe qué maestra? Hay que ponerle té. Dile su rodillito maestra. No sirve. No está funcionando. Vamos a ver, Diana, ya, vamos a ponerle este. Mira, Alejo, mientras pon tu manita aquí. Pon toda la mano. Y ponla así, para que veas cómo está tu manita. ¿De quién es esa mano preciosa? ¿De quién es esa manita? Mira. Mira. Mijo, es que es, acuérdate que es rodillo, es así, así. Tum, 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 tum. Déjame, te voy a prestar mejor. Aquí traigo otra brocha. Ah. Porque se me hace que no está. Mira. La brocha, maestra, la puse ya junto a... A ver si sale. A ver. A ver si sale. La pintura es que está. Mira. Ahí vas a estar agarrando pintura. ¿Necesitas luz? ¿O no? Le agarre esta ruedita y así lo voy a poner. ¿Qué color es ese, mijo? Rojo. ¿Qué color es? Rojo. ¿Qué color es, papi? Rojo. ¿Sí? ¿Qué color es, papi? ¿Qué color es, papi? ¿Qué color es, papi? ¿Qué color es, papi? ¿Qué color es, papi?